La gente no corta la calle, se la banca, pone la cara, espera, tiene paciencia, sigue pagando los impuestos y ustedes hacen esto. Los senadores aumentaron el sueldo de 1.900.000 a 4.500.000, aunque en realidad el bruto les queda en 7.200.000 pesos. Ganan, van a ganar 7.200.000 pesos. ¿Sabes cuánto tardaron en votar? 50 segundos. Lo vieron, ¿no? Con vergüenza, con timidez a lo último, oculto. Senador Romero una vergüenza diciendo hay un proyecto, hay un proyecto de algunos senadores así de costadito, con la manito. Dios mío. A ver, ¿qué dijo el presidente Milley sobre esto? Milley dijo, así se mueve la casta. Yo creo que es muy doloroso que los senadores aumenten 136% de un saque cuando nadie, nadie tuvo un 136% o un 150% o un 170% y menos en 50 segundos. Y nadie se autoda un aumento. La verdad que no. A mí me encantaría decir, a partir de ahora gano 136% más, Fiboli, porque lo decreté. No, no funciona así. Y encima tienen asesores, contrato, choferes, secretarias. Asesores, mirá, Montenegro, tiene 44 asesores. María Inés Pilati Vergara, 40 asesores. Carolina Moisés, 38 asesores. ¿Qué pedo esto? Mayanz, 32 asesores. Dios mío. Escuchá esto, Infobae. El Senado gastará este año 61.000 millones de pesos en sueldos. Tan fuera de la realidad. O estos tipos no caminan la calle y no hablan con la gente. O son unos verdaderos hipócritas. La gente está haciendo un esfuerzo descomunal y no hace quilómbola, salvo esos impresentables de ate. La gente no corta la calle, se la banca, pone la cara, espera, tiene paciencia, sigue pagando los impuestos. Y ustedes hacen esto. Los políticos no pueden cagarse tanto en la gente. No se pueden cortar así solos. Si la gente ajusta, los políticos también tienen que ajustar. Si no, vayanse. No son imprescindibles. Vayanse al sector privado. Nadie los necesita. ¿Vos sabés cuántos autos hay en cada ministerio? Escuchá, te va a interesar. Ministerio de Economía, 7.046 autos. Ministerio de Infraestructura, que ya no existe más. 2.048 autos dejaron. Ministerio del Interior, 1.885 autos. ¿Para qué? ¿Para llevar? Para que haya chofer de chofer. El otro día contó a Adorni que había choferes con choferes. Jonathan Viales salió directo a la crítica contra todos los diputados que se dieron votar el aumento. Mientras todos se ajustan y tienen paciencia esperando hasta que todo mejore y estamos en un país más normal, los senadores se duplican el sueldo después de solo sesionar tres veces. El Senado es solo este año. Se va a gastar 70.000 millones de pesos en solo sueldos. Tanto de los senadores como de la cantidad de asesores que tienen algunos. Tanto de los senadores como de la cantidad de asesores que tienen algunos.